Este jueves por la tarde quedó formalmente inaugurada la cuarta tienda Sam's en Coahuila, la segunda en Saltillo y esta se encuentra localizada frente a la plaza comercial La No Galera al sur de la ciudad. En este nuevo eslabón se aplicó una inversión de 203 millones de pesos, explica el director de operaciones de esta cadena Federico Arceo. En tanto, el alcalde Jericó, Abraham Omaso, agradeció la inversión que se realiza por parte de este consorcio que desde ahora está dando trabajo directo a 189 saltillenses. Gracias a todos por venir a echarle ganas. Allá afuera están sus clientes, mujeres y hombres de bien que quieren venir a comprar los mejores productos a su tienda y quieren ser bien atendidos, quieren tener las mejores ofertas, quieren tener las mejores opciones para llevar a su casa con lo poco, lo mucho o lo medio que ganen. Démosle la oportunidad, ahí vamos ya, démosle la oportunidad de que disfruten esta tienda. Hablemos bien de Saltillo para que Saltillo siga siendo ejemplo nacional. A 46 días de dejar el gobierno me siento muy contento de estar terminando con obra, estar haciendo más obras y dejando cero deudas, cero deuda a bancos, cero deuda a proveedores, una ciudad mucho más segura que hace tres años, una ciudad con potencial económico de crecimiento y una ciudad que todos los días genera empleos. Hoy 189 familias más de Saltillo pueden tener la sonrisa de llegar a casa con la certidumbre de tener la oportunidad de seguir trabajando. Hoy 189 familias de Saltillo dan una esperanza de vida a sus seres queridos. Con imágenes de Roberto Fuentes, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. 4 Comenceos Comenceos Gracias por ver el video.